Viajo y voy mirando tus mensajes Pensando en el silencio y en volver a enamorarte Guardo tus recuerdos que me invaden Este corazón herido que de pronto lastimaste Y trato de volver a enamorarme Pero a veces la memoria sabe como torturarme Siento que la cama es muy grande Y el amor quedó pequeño cuando tú me traicionaste Y hoy te digo adiós Yo ya no soy yo Devuélveme el tiempo que he perdido Los años que he vivido y las noches que fuimos Uno, los dos, esto se acabó Yo ya no soy yo Ya basta de entregarme sin medida Soy yo ahora que lastima a tu pobre corazón Y hoy te digo adiós Viajo y voy mirando tus mensajes Pensando en el silencio y en volver a enamorarte Guardo tus recuerdos que me invaden Este corazón herido que de pronto lastimaste Y trato de volver a ilusionarme Pero a veces la memoria sabe como torturarme Pienso que la cama es muy grande Y el amor quedó pequeño cuando tú me traicionaste Y hoy te digo adiós Y hoy te digo adiós Yo ya no soy yo Ya basta de entregarme sin medida Yo lloro a quien lastima a tu pobre corazón Y hoy te digo adiós La Leda y la liberás La Ceballos Hoy te digo adiós Amén